Es que esos güernos salen, pero... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Eh! ¡Vamos a la barra! ¿Dónde andan? ¿Cómo es? ¡Ya, ya! ¡Mucho pedo! ¡Mucho pedo! ¡Mucho pedo! ¡Mucho pedo! ¿Están con madre? Sí Bueno, ya. Sobres, eh... Vamos a darle ya, güey. Tú empiezas. El pincel. La vez pasada estábamos comiendo en el trabajo. Normalmente nos juntamos 4 o 5 a comer. Y yo normalmente hago antes de comer la oración. En broma, porque nadie lo hace, güey. Y aparte es muy raro que alguien se ponga a orar en el calde o en un lugar público, güey. Pero si lo haces o nada más es el comentario. No, no, no. Es el comentario, güey. Nada más. Es que aparte la gente que lo hace como que no lo hace en otros lados que no sea como en su casa. Y me acuerdo que una vez, güey, en algún momento llegué a cambiar de sucursal. Y no sé, por ejemplo, llegamos el... Yo llegué a esa tienda el jueves, güey. Y para el domingo pues resultó que la gente se juntaba a... pues el domingo era barbacha. Los taquitos. Este... Y se cooperaban, güey, y todo el pedo. Y entonces era de que, no sé, veinte cabrones en el comedor, güey, comiendo barbacoa. La pinche tienda sola. La última cena era esa, güey. Sí, literal, güey. Entonces... Me acuerdo que llegamos, güey, y nos sentamos, pues yo era el nuevo, güey. Entonces nos sentábamos y todo el pedo. Yo como buen gordito, güey, agarrando ya los tacos y la chingada para comer. Y en eso dice otra persona que no podemos hacer la oración. Y yo dije, pues estos, güey, están jugando, güey. Chingue su madre, agarra el taco, y vámonos. Y él me dice, sí, vamos a hacer oración. Y yo, ala, güey. Y que te descomulgan, güey. Sí. Es esa convocionarla. Prohibido para mí comer en el comedor ya. Y empezaron a hacer oración, güey. O sea, todos, todos. Pero sí, sí, sí. O sea, era como una costumbre entre toda esa raza. Se dejó de hacer, güey. Por tu culpa. Pero sí. Porque entonces este güey ya vino a quitar este pedo. Este, porque una persona de ahí era cristiana, güey. Y tenía esa costumbre, güey. Como este, como este podcast. Pensé que era el bicho, güey. Yo también, güey. No, no. Y este, entonces esta persona era cristiana, güey. Y antes de comer, antes de comer, hacía oración. Entonces hizo que toda la raza hiciera oración, güey. Ya llevaban tiempo haciéndola. Después de un tiempo ya no la hicimos, güey. Pero, por ejemplo, ¿Qué es lo que se dice, güey? ¿Qué es lo que hacen? Dale un güey con un pandero. Se dice, gracias a Dios y la Madre de Dios que nos dio de comer sin merecerlo. Amén. Sin merecerlo. Porque soy una mierda de persona. Básicamente es eso. Y al final agradeces. Pero muchas gracias. Sí, nada más es un agradecimiento, güey. O sea, no es como que... O sea, no es como que todos se agarran de las manos. No, literal era... ¡Cárense de las manos! Y sale el... ¡Fuma! ¡Fuma! A cantar. No, o sea, literal era nada más... Todos cerraban sus ojos, güey. Yo no. Todos cerraban sus ojos. Y hacían esto, sí, güey. Como que solamente se ponían como en... ¿Cómo se podía llamar? Una postura para hacer una relación, güey. En cumplidas. No, sentados, güey. En cuatro. Y una... Y la señora que era cristiana, güey. Todas la hacían así. Y así empezaban. Por la señal de la Santa Cruz. Y la señora que era la... La rica. La cristiana, güey. Sí. Pues era la que empezaba a decir que no, agradecemos y la chingada y que no sé qué, bla, bla. Amén. Y ya. Vámonos a tragar todo, güey. ¡Ahora sí! ¡Éntrale que hay lodo, putas! ¡Ah! ¡Pinches perros! ¡Pinches marranas! Sí, pero era así como que... Amén y todos. Amén. Así tú, pinche pendejo. Pásamela. Pero eso fue en un jale. Eso fue en el jale, güey. Cosa que debería ser totalmente laica. Ajá, sí, sí, sí. Como en la escuela. Muy mal. Pone una religión ahí. Ahí donde estoy jalando... Vienen... No, ¿qué? Perdón. No, 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 no. No, está bien, güey. Ah, que de repente van anexados a que nos... O sea, güeyes que están en el anexo a que nos ayuden, güey. A... Puedes subir tarimas y ese pedo. Aguas de notar confundidos, gente. Ya andaba. Ya me andaban. Y te regresaron. Que te regresen. El transporte va. A ver, güey. No, yo no, yo no. ¿Cómo no? Se ve. Bueno, y luego ya... Ellos... Ellos, este... Hacen oración antes de comer, güey. Entonces, cuando comemos todos juntos... Yo ya estaba comiendo, güey. Y la primera vez, pues, se me hizo bien raro que empezaron a orar. Y luego todos así de que gracias, Dios. Y yo ya me había... Pues, yo ya había comido. Y luego... Muchas gracias. Y yo con una chingada de cosas así. Esta madre. ¿Van a dejar comer o no? ¿Van a dejar comer o no, mierdas? No, no es cierto. Es un cigarrito. Tú tenías tu burrito así a la mitad. Puta madre, güey. Puta madre, güey. Es que hasta cierto punto... O sea, independientemente de que sea un tema religioso... O sea, si es incómodo, güey... Para quien no tiene la costumbre. Ajá, exacto, güey. Porque a veces sí es como que... Puta, pues, ¿qué hago en estos casos, güey? ¿Qué digo? Y sobre todo cuando te pasa eso. Que tú ya estás tragando acá bien rico, güey. Y de repente es como que... Joder, vamos a hacer la oración. A mí nunca me ha pasado eso. Estoy lleno de acá. Es que más, a mí me pasó... Ah, pues, en la casa de un compa, ¿te acuerdas? O sea, un amigo común que tenemos y vanillo. La huicha, la huicha. Eh... Ahí también oraban antes de comer. Nunca me pasó eso, güey. Y ahí... No me pasó lo de la coca. Que no tomaban. No podíamos tomar coca ahí. Después de las 12 del mediodía. Antes de las 12 del mediodía. ¿Por qué? No es cierto, güey. Porque tenía prohibido a la señora, güey. Es como... Hay un güey en Timmy Turner. Así no se quita la diabetes. Que no mames. Chester, no. ¿Qué? No sé si. Está divagando el pinche Eric. Hicieron una oración, güey. Yo recuerdo... Tengo vagos recuerdos, güey. A lo mejor lo soñé. Pero me acuerdo que sí oraban antes de comer. Y ahí lo entiendes, güey. Porque estás tú de invitado en una casa. En cambio, cuando... Exacto, sí, sí. Sales tú con tus costumbres, güey. A externarlas a otro... Eh... Otro lado, güey. Pues siento que ahí no aplica. Yo creo que... O sea, güey. Yo no me tendría que acoplar con el vato de mi jale que hace oración, güey. Es como... Perdón. Te respeto. Pero yo no lo hago, güey. O sea, te lo sigo. Quizás está mal, güey, que la persona se moleste porque no quieran hacer lo mismo que tú cuando no estás haciendo dentro de tu casa. Exacto. Porque no puedes imponer una religión a la gente, güey. Claro que no. No, y más que la religión, yo creo que es la costumbre. Es la costumbre, güey. No, pero orar es algo religioso, no es la costumbre. No, no, sí, güey. Pero lo que vamos es... Lo que dice Hugo. Cuando tú sales de tu casa, güey, y todas las costumbres las quieres llevar a cabo en tu jale, güey, en casas ajenas, güey. Es que... Tú, por ejemplo... Eres un pendejo si haces eso, la verdad. Sí, por eso. Por ejemplo, de que no sé, güey, en tu casa estás acostumbrado a que no levantas el plato de la mesa cuando terminas, güey, y vas a la casa de Iván y es como... Bueno, yo terminé y dejas todo tu mugrero ahí y es como, eh, güey, no, pues a pesar de que en mi casa no lo hago, yo sé que aquí no estoy en mi casa y tengo que yo levantar el plato y llevarlo al fregadero y a lo mejor hasta lavarlo, güey, sacas. O sea, hay lugares en los que cada quien lava su plato, güey. Este ejemplo yo creo que va más por educación que por costumbre. Exacto, exacto. Es por educación, güey. Eso es lo que voy, güey. O sea, tú estás acostumbrado en tu casa de que, no sé, güey, al se dividen las tareas del hogar, entonces a alguien le toca siempre recoger los platos y lavarlos, güey. Pero en la casa de Iván, pues cada quien recoge su plato y lava su plato. Entonces, a eso es lo que voy, güey. ¿Qué? Pues por lo general que siempre son del género femenino, ¿no? Las que le tocaron recoger los platos. Pero por imposición de la familia, güey. De la sociedad, Jorge. No, es que a veces las mamás son las mismas que le inculcan eso a las mismas mujeres, güey. Es que aparte... No es problema mío. También pasa a estas señoras, güey, que se enojan, por ejemplo, de que, bueno, yo voy a lavar mi plato y lo dejas todo apestoso, güey, que huele bien ojete al jabón. A choquía, a obo. Es que ya dudabaste según tú bien verga, güey. ¿Quién le hago esta pamada? Huele a huevo. Huele bien ojete. Mejor no le hagan ni verga, güey. Oigan, ¿por qué el palo de la escoba huele a culo? ¿Quién fue el último que barrió? Entonces, por eso a lo mejor la señora dice, güey, pues en vez de que lo hagan estos pendejos mal, güey, pues lo hago yo para que huela bonito todo el cotorreo, güey. Yo tenía una amiga, güey, que... Bueno, varias veces nos invitó a comer, güey, a su casa, pero no podíamos sentarnos a comer, güey, si no estaban todos. O sea, es decir, su papá llegaba de trabajar a las 2, 3 de la tarde, güey. Entonces, decía que vamos a la casa a comer. Entonces, íbamos, pero no podíamos comer hasta que llegara su papá, güey. Costumbre pendeja. Y luego era su papá, si llegaba hasta las 3 y media, hasta las 3 y media comemos. No mames. Porque todos, güey, teníamos que estar en la mesa para comer, güey. Y no hacíamos oración. Pero era de que, no, pues es que no ha llegado mi viejo, no podemos sentarnos a comer. Yo con un hambre, güey. Imagínate que el papá llega a las 6, güey, y dice, ya comí yo, güey. Imagínate. Imagínate. Vengo comido, güey. Y hasta cogí, vieja. Además, hoy no cogemos. ¿A poco no han comido? No, me han comido. Su madre, qué feo. Chingue su madre. Imagínate que llegues a mi casa y te digan, jefa, no, ahorita que venga el papá de Erick. No, hombre, puta madre, mujer. Porque viene con un chingo de hambre. Andaba soleado ahí pintando casas de Casas Geo. Casas Geo. No existe esa marca, sí. Haber. Y llega bien comido el hijo de perra, mames, güey. O sea, si te topas con ese tipo de cosas en casas ajenas, güey. Sí. Y lo peor es que te tiene que tocar, o sea, te toca respetar, güey. No puedes decir como que, vayas a la regalga, ya vamos a salir, güey. En la escuela, todo el día chingue, no me echo lonche mi jefa, güey. Quiero comer a la verga. Sí, tú dices, no puedo quedar tanto tiempo sin comer. Y la señora así. Como el perrito. Yéndola de rajo. Y lo logras. La señora dice, va. Tienes razón. Nadie lo había dicho. Ahí está tu plato. Y luego llega el señor y le pone una verguiza. ¿Por qué no respetó la presencia, güey? No, y luego se dan las seis y no llega. Nueve, no llega. Doce, no llega. Verga, alerta a Amber, güey. No regresó a casa el señor. ¿Qué pasó? No, pues hay que buscarlo, güey. ¿Qué? No, lo encontraron. Desapareció. ¿Qué otra costumbre, Hugo Reyes o Jorge? Han visto en otras familias, güey, que no les... Que digas qué pedo. Digo, una de las costumbres que yo he visto en Japón, que se quitan los tenis. ¡Qué cabrón! Bueno, amigos. No fui. No fui. No fui, va, pero... No, el hablarle de usted a los papás, güey. Ah, eso está bien raro, güey. O sea, está... O darle un beso en la boca, güey. Yo... No, pero yo... No, eso está bien. Eso es pasable. Eso yo lo hago. Pero ni un pedo, sí. No pasa nada. El pedo es morderle el labio. Ya cuando te prensas con tu papá a un beso bien apasionado, ahí sí dicen... Qué rara costumbre, güey. Si es un piquito, no hay pedo. Pero... Ya, ya. Un beso muy apasionado, güey. Qué onda, jefe. Si le saca sangre a tu jefe, no mames. No, güey. Ese pedo de hablarle a usted a los papás, güey. O sea, yo lo he visto en muchas familias. Eh... Y que se refieren, por ejemplo, a nosotros... A lo mejor... No sé cómo llamarle, pero... Le decimos pa. O ma. Sí. O a ma. O a pa. O pai, ¿no? O padrino. Y ellos le dicen mamá. O sea, voy con mamá. O mamá. Voy con papá. En vez de voy con mi mamá. Eso es como que de generaciones anteriores, yo creo. Sí. Pero sigue pasando, güey. Y el problema es que, por ejemplo, lo hacían nuestros padres y como todos, se lo inculcan a sus... A sus... A sus hijos, güey. Y a la larga, pues tienes 20 años, pero sigues diciendo eso de que... Ah, es que yo me tengo que ir con mamá. Ah, qué pedo. Qué mierda, güey. Qué pedo. Oye, es que a mamá le doy una embolia. O cosas así. Es que mamá está mala. Sí. Mamá está mala. Yo le digo madre santa. Siempre. Yo le digo mi mamá. Voy con mi mamá. Sí. Y le hablas de tú. Cómo te fue hoy, ma. Sí, exacto. Cómo te fue, ma. Y le digo ma también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú cómo le dices a tu papá? Igual pa. Sí. Yo también pa. O papá o... Sí, pero creo que pa más es más... Más como... Papá no le digo. De confianza. Es que es muy raro que, por ejemplo, tú llegues con tu papá, güey, y le digas de que... Oye, papá. Sí, creo que es más el pa. Sí, tiene razón. No lo había analizado, pero tiene razón. Oye, pa. Es más como, por ejemplo, yo con mi mamá y si le pregunto, ¿dónde está mi papá? O sea, no dónde está mi pa. Sí, sí, sí. Exacto. Si varían esos pequeños casos. Sí, sí, sí. Tú y yo somos iguales. Es como... ¿Cómo conjugas el verbo? No entro... Este, porque... No, porque Erick no tiene familia, pero... Pues eso es otro tema. Bueno, ese es otro tema. Pero si tuviera papá, le diría... ¿Qué onda, padre? Padre santo, también. O sea, ¿tú cómo le dirías? Padre santo. Padre santo. Igual como madre santa, le digo a mi jefa. Padre santo. Pero, por ejemplo, si tu papá no es santo, güey. Ahí, cuestión. Le va a las jaivas dramas de Tampico Madero. Y no es de santos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo le llamarías? ¿Padre? Por teléfono. ¿Qué onda? A ver. ¿La pensión, Juan? ¿26 años esperándola? ¿Ya? ¿Vas a depositar o todavía no? ¿Cuándo te vas a hacer cargo de mí? ¿Cuándo te vas a hacer cargo de mí? Me ocupo un baby shower y ya no tengo ropa. O también estas... Bueno, es que no sé si entre como costumbre, güey. O como... O como qué, güey. Pero... Estos papás que... Que crecen así como... Les falta amor, güey. De cariño... De niño les faltó cariño, güey. Y son bien. A ver. Y son... Sí, son bien ojetos con sus hijos, güey. O sea, son callados. ¿Qué, güey? ¿Cómo estás haciendo la tarea, güey? Yo conozco un camarada. Hay un chico de papás así, güey. No puedes demostrar el amor con tu jefe, güey. O sea, no le puedes llegar a decir... Oye, saludarlo de beso, güey. O... Darle un abrazo en su cumpleaños, güey. O a los amigos los trata vinculeros. A los amigos del hijo. Sí, sí, sí. Venga, a tus novias. Bueno. Tan así, güey, que... O sea, en tu cumpleaños no te felicita, güey. Porque el vato no demuestra amor. Sí, porque él le muestra el cariño de diferentes formas. Sí, sí. Él es así como que cumples años, da. Qué bueno. Sí. Te da un 100. Sí, sí, de amor. Y en las fotos todo serio, sí, nada más, güey. En las fotos todo serio, sí, nada más. Con los pinches... No, a veces ni abraza, güey. No mató así con las pinches manos para abajo, sí. Pero... Es el típico papá que se enoja por todo, güey. O sea, cualquier cosita así tan pequeña, güey. Ya está montando... Alguien hace un ruido y... Ah, lo despertó. Sí. Lo despertó al jefe y va de... ¡Pero la madre! Va de noche. Va de noche y se cagó. Y ahí viene. Hasta parece que tú mantienes, hijo de tu pinche madre. Sí, el papá inexpresivo, el papá inexpresivo. Con mucha pinche fiesta. Oye, pero es que mamá murió, está aquí abajo. Me vale madre. No, pero yo conocí a un camarada, güey, que literal, cada que iba... Siempre lo estaba regañando a su jefe, güey. Cualquier mamada, güey. Nunca lo vi al señor. Pero conmigo se portaba bien. O sea, conmigo... ¿Cómo estás, Eric? A ver, culero, ¿qué pedo contigo, güey? O sea, te sientes incómodo, ¿no? Que tú estás así esperando a que lo regañen y a que lo... Eso es muy incómodo, güey. Cuando regañen a tus compas delante de ti, güey. Sí, no sabes cómo reaccionar, güey. Sí, güey. Tú también. Ya ves, güey. Sí, es cierto. Sí. Dígale. No, y le estoy diciendo desde hace rato... Dígale, porque es bien promiscuo. Estas generaciones son bien promiscuas. Y me incluyo. Pero que no mames. Porque no sabes si reírte, güey. O quedarte callado. ¿Qué pedo? Porque si te ríes capaz, sí también te... A ti te llegan a tus casos. Mete un vergazo de papá, güey. Sí, o sea, ¿de qué lado te pones, güey? Sí, sí. Y luego tu compa, ¿qué? Y te pones en medio. ¡No le diga nada! ¡Es mi amigo! ¡Quítate, perra! ¡Quítate a la verga ese hijo! No, pero... Cuando estaba... Este... Pues morrillo, güey. ¿Tu jefe no te cría? No, no, no. Ah. Que yo tenía un compa, güey. Que sus papás lo regañaban delante de nosotros. Pero literal, hasta lo hacían llorar, güey. O sea, y nosotros era como que... Verga, güey. Ya, Enrique. ¿Para qué veníamos, güey? O sea, lo regañaban porque nosotros íbamos, güey. A sacarlo de su casa, güey. Y era como que... O sea, no voy a decir... O sea, yo me pongo ahorita a pensar, güey. Como su mamá o su papá es como que... Eh, no va a salir, güey. O sea, no vengan. No va a salir. Si, si te ha castigado. No, güey. Pásenle. Pásenle. A la sala. Adelante. Pásenle. Y ahora estos lentes 3D. Este equipo... Disfruten... Disfruten la función. Y lo encuadaban, güey. No vas a salir, güey. Tu puta madre. Nada más que vaya. Y todos esos pendejos que están aquí. Ese pinche barbón. Tiene 12 años y ya tiene barba el pendejo. Chingada madre. Tiene 12 años y ya es gerente de Merco, Cadejita. Qué chingados. Niño precoz. Pero lo real... O sea... No, güey. Lo hacían sentir una mierda el pobre. Que al último... Ya llorando, güey. Que al último era como que... Bueno. Ándale. Vete. Todo es real. Pero nada más que llegas tarde y se repite la historia. Oh, mamá. Puta madre. Siempre lo mismo. Pero si pasaba, güey. Y es que esos niños crecen con pedos también, güey. Y ahora eso se lo transmiten a los hijos. O bueno, de repente hay uno que entra en razón y dicen... Tienen que romper ese ciclo a la verga ya. Hay que romper el ciclo, exacto. Sí, es correcto. Y tú sabes si tú vas a ser el sacrificado o qué pedo, güey. A mí una vez me pasó que con un compa igual que era... Esos compas que sus papás se enojaban por todo. Y una vez nos pasamos de verga. Fuimos a un Oxxo y traía esos pantalones pero rotillos tantito. Pues se lo rompimos a la verga todo, güey. Como debe ser. De un lado nada más, güey. Y llegamos y casualmente iba llegando su jefe, güey. Y luego le dijo así a los ojos... Lo vimos porque se ve desde lejos que venía colgando una parte de la mezclilla. Güerejo. Y él le dijo... ¿Qué pasó, Luis? Digo... Me caí. Porque tus compas te protegen, güey. Hasta eso... No, es que fue Hot Spanish. Me dio mil bolas por romperme el pantalón. Sí, porque si no ya no le iban a dejar juntarse con ustedes, güey. Entonces es como... No, tengo que rajarme y la verga. Pues no, me caí. Y nadie te la cree. Pero sí. Gran anécdota, ¿no crees? Uy, este tipo de costumbres en la casa uno no lo entiende a veces. Hay costumbres que caen el palo. Que tú dices, a la verga, en mi casa es totalmente contrario. Y te haces sentir incómodo, güey. ¿No? Por ejemplo, dormir cuando los hermanos duermen en una litera. ¿Sí? ¿Qué pasa si tu novia duerme en una litera con su hermano en la segunda cama y tú te quedas a dormir con ella? Porque la cama de arriba, los movimientos se transmiten a la cama de abajo. Tú no puedes hacer movimientos bruscos, güey. Tienes que hacer otro tipo de movimientos. O ya sea utilizar extremidades como las manos. No sé si me estoy explicando. Mira, por ejemplo, es que lo que pasa... Pues no sé, yo me excité, güey. Lo de la... Yo ya me estoy jalando. Yo me estoy bombeando, güey. La litera, lo que pasa es que cuando hacen movimiento, cuando estás arriba, lo de arriba es lo que hace más movimiento. Sí. Porque la de abajo es la que te comes. ¡Ah! 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 Bueno, hay niños de África que no tienen papel de rayo. Se limpian con el puro dedo. ¡Ah! Esas costumbres también, güey. Y costumbre. A ver, ¿cuál? ¿Qué pasa cuando vas al baño y siempre hay una casa típica que tiene bien descuido del baño, güey? Ajá. Que ni siquiera tiene así que para sentarse. Es la pura cerámica fría, güey. Es la pura cerámica fría, güey. Es la pura cerámica fría, güey. Y con gotas de miada ya seca. Culerísima. Que se hace como una capita como de nata. Natita. De miado. Así. De miado. Y un rollo así ya sin nada, el puro cartón. Solo. Y los papeles así con el triangulito, pero así, de caca. O sea, están así. Un triangulito. Están hecho el triangulito así de caca. O sea, todo para arriba. O sea, todo de la verga el baño, güey. Culerísimo. No puedes. Te quitan las ganas, güey. Se te quita lo de... Se te regresa la caca, güey. Y la costumbre es... Y la costumbre es que hay gente que descuida el baño, güey. Mientras que tú dices, eh, güey, yo en mi casa cago con madre. Mejor me espero. Y eso te hace definir. No quiero ir a la casa de Arturo porque está de la verga el baño. Es que en general, güey, o sea, vaya, el baño, entras a la cocina y hay cucarachos, güey. O están todos los platos en el fregadero, güey. Ese tipo de cosas dices de que, güey, pues es la costumbre y yo no. A lo mejor la señora dice, yo lavo todos los miércoles nada más los trastes. Y se quedan ahí, güey, toda la semana, güey. Lama los miércoles a la verga y no... O no lavo y ya, güey. O que no hay toallitas para limpiarse el culo. Entonces sabes que esta familia tiene el culo gediondo todos porque no usan toallita. Esa es otra costumbre, ¿no? Exacto, es una costumbre que dices, verga, ¿qué onda ahí? Y lo incómodo que es, por ejemplo, bañarte en una casa ajena, güey. O sea... Tienen que sumarse y ver pelos allí. Sí, güey, cuando... Me presté la toalla, por favor. Sí, güey, que... Y ves las toallitas de la hermana. Pues te puedes bañar en un hotel, güey, en algo así. Pero ya cuando te quedas a dormir en la casa de tu compa y es como... Pues vente a bañar, güey. En la mañana. A lo mejor ya que llegue a la casa ya... Ya cuando es a huevo, pues sí hay que bañarse, va, pero... Dices, no, güey. Como dices, tú agarras el jabón y tiene un pelito, güey. Puta, güey. O no sale agua caliente. Sí, 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 güey. Siempre hay un pendejo, o sea, que tienes la casa así, güey. Dices, ay, güey. Porque me tuve que venir a quedar con este jete, güey. Sí, o sea... Es que está de la verga, güey. Porque uno se acostumbra a que, güey, güey... Es como que vive en un palacio, pero pues mínimo... Pues le pagó el gas, ¿no? Pues para que haya agua calientita, güey. No, y que aparte... Le aviento ácido muriático ahí para que se vaya el zarro de la caca, güey. Y que aparte... O sea, estás acostumbrado, güey. O sea, vaya... Tú puedes... A lo mejor esa persona que vive así, güey, pues está acostumbrado y no tiene ningún tipo de pedo, güey. Porque es su miada la que está ahí seca, güey. Es su pelo el que está en el baño, güey. Es su caca la que está expuesta hacia arriba en un... Exacto, no. En triángulo. En triángulo, sí. O sea, no hay ningún pedo, güey. En cambio, pues tú vienes de visita, güey. Y dices, verga, güey. Pues sí. Y yo como quiera, por ejemplo, güey, yo puedo decir... Yo mi cuarto lo tengo hecho un desmadre, güey. O sea, en cuanto... No a basura. En cuanto a... Orden. Ropa. Sí, güey. Tengo toda la ropa así, toda desacomodada, güey. O de repente se me cae el piso y la dejo ahí, güey. O... ¿Y así llevas a tu pareja a tu cuarto? Por ejemplo, cuando alguien va a entrar a mi cuarto, pues sí tengo... O sea, tú dices, ¿va a venir alguien a mi cuarto? Sobre todo a mi cuarto, güey. ¿Me puedes avisar dos días antes? O sea, tratas de acomodar las cosas, güey, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una peda en mi casa, güey, y digo de que... A lo mejor alguien se puede llegar a dormir aquí, güey. Se puede llegar a quedar. Pues mínimo que se vea decente, sacas, güey. Sí. Entonces, tratas de acomodar como si alguien va a venir a mi casa, güey. Pues me checo a ver si en el baño no están los pinches pedazos de caca, güey. Ahí para arriba en el bote, güey. Sí. Pero si te vale verga es porque lo ves normal, güey. Entonces, eso es normal en ti y pues crees que es normal para todos, güey. Porque la raza va a decir, ay, güey, pues es un baño, ¿qué quieres? Sí, sí, sí. Lo normaliza, güey. Sí, no, porque ese baño va a tener la caca expuesta, güey. ¿Caca expuesta? Lo dije como cuatro o cinco, güey. Es lo que más... Seguramente le he pasado hace poco. Es que a mí les cuesta, güey, limpiarse, hacerlo bolita y dejarlo ahí así. Pero al revés, así. O para abajo, güey, o sea... Volteado. O sea, vaya que el lado limpio cae para arriba, ¿me explico? También, también, si quieres. O dices, güey, compras un bote que tenga tapa, güey, para que no haya pedo. O sea, no estás ahí... No, porque la caca, güey, mancha la tapa y no lo limpia, güey. Que llegas y... Esas tapas que... Esas botas que son así como... Como... Cilindros. Cilindros. ¿Cómo se llaman los de Alaska? Esas mamás las... Ciclub. Andale, esas mamás. Que la puerta se... Se va... Se desliza así, güey. Así. Entonces, cuando empujas con la caca, así se queda la plaza. A veces se queda pegado el rollo ahí, güey. Pero, ¿por qué la tienes que hacer así? ¡Pum! Para empujar. O sea, no la hagas así, güey. Sí. O sea, lo haces bola con la otra mano, abres, dejas caer, depositas, cierras, acomodas, limpias y te vas. Pero le va a llegar a la gente. Sí. Y aparte, sacas que... Así, güey. Así le hacen, güey. Te da asco. Tú dices, güey, no voy a tocar esa puta pinche tapa, güey. Ni de pedo. Entonces, con el papel, güey. Pinche puta perra. Sí, güey. Prostituta le dice. Pinche prostituta pendeja. Me estás oyendo. Me estás oyendo. Pinche zorra inmunda. A la verga, güey. Y, pues, por eso con el papelito medio empujas tratando de no manchar, güey. Uno es decente, no. Tratas de no manchar. Pero, pues, a veces se mancha y no le vas a limpiar, güey. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Y hay costumbres gedeondas, güey. Exacto. Hay costumbres gedeondas, güey. De la gente, güey. O la costumbre, por ejemplo, de llegar y quitarte los zapatos. Pero te huelen las putas patas, güey. No lo puedes hacer en todos lados. Porque hay gente que se siente bien cómoda. Tú llegas a la casa de tu compa y tu compa... Como los japoneses. Sí. Sí, sí. Tú llegas a la casa de tu compa y de repente tu compa se desaparece un momento. Y dices, ah, chinga, mi compa, güey. Y regresa. Y ya regresa en chorichanclas. Sí, sí. Ya llega bien relax y tú, ah, güey. ¿Qué pedo, güey? Tú en el uniforme va bien ojete, güey. Tú en el uniforme o tú normal, güey. Pues como cuando alguien visita unos jeans y unos tenis y ya, ¿no? X. En pelotas. Llega ya en pelotas casi a la verga. Este güey tiene la costumbre de ir a meterse al cuarto. Sí, sí, sí. Ponerse como... Traerse su short de basquetbol. Que son largotes así de niño gordo. Y su camisa gacha. Y así ya todo con el cuello escojaringado así. Grandote. Shortsote de basquetbol y chanclas. Y luego, ¿qué pedo, güey? ¿Qué vamos a hacer? Eh, güey. Era el típico vato que se iba... O sea, que salías de la prepa, güey. De la secundaria y se iba contigo a tu casa, güey. Pero ya era preparado así, güey. Entraban a su casa y de repente ya en tu casa, pero bien cambiado el vato, como si... Güey, sí. A mí esto me caga, la neta, güey. Porque sabes de entrada que tú no lo vas a poder hacer. Entonces se me hace mal. Sí, como que lo ves tú muy cómodo y dices, puta. Yo también quisiera... Parece muy short, ¿no? Pero es exceso de comodidad, güey. Es, por ejemplo, pasa... O no, no sé si les ha pasado ya a esta edad, güey, de decir... Oye, voy a la casa de mi compa a echar cheve, güey. O vamos a hacer una carnita, güey, o algo así. Y llegas y andan en chorichanclas, güey. Pero, güey, ¿por qué andan así? Pues estoy en mi casa, güey. Ajá, agarran esa barra y dicen... Pero... O sea, vamos a ir ahorita a mi novia, güey. Tu novia. Y va a venir más raza, güey. Y sabemos que estás en tu casa, güey. Son las 8, José Luis. Ya están aquí afuera todos. Pero, güey, no... O sea, es exceso de comodidad, güey. Que ya te ves mal, güey. Pues, a pesar de que estábamos en tu casa, pues es una reunión, güey. Mínimo, ponte jeans, tenis, güey. O un shorty tenis, güey. O un baño, güey. Porque hueles a puro pinche... Que hueles bien culero. A suco. A puro... Es mechma, güey. Pato surco. No, y si había... O sea, creo que también entra el exceso de confianza, güey. De tus compas, de la mujer, en algún momento. Que tú dices... Yo... Si yo voy a la casa de Eric, güey. Por más de que sea muy mi compa y que siempre vaya. Pues yo le voy a pedir permiso cada vez que yo vaya al baño, güey. Sí. O le voy a avisar de que... Eh, voy a usar tu baño, güey. Oye, voy a ir al baño, güey. Saca. O si me va a pasar tu cuarto de que... Eh, voy a pasar tanto en tu cuarto, güey. Por el cargador. No sé, güey. Respetas. Ajá, sí. Porque es su casa, güey. Aunque yo venga todos los días... Pero rápido, no. Y te repito. Yo lo traigo, yo lo traigo. No, pero en la casa de Eric no respeta la raza, güey. Llega y se mea en la sala. ¿Y qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Bueno, suponiendo que tuviera familia. En la casa de Hugo. Porque incluso aunque sea fiesta, por ejemplo, en las fiestas que hemos ido de los cumpleaños de Hugo, güey, pues siempre es como que... O sea, le avisamos de que vamos a pasar a la sala. Eh, vamos a pasar a comer, güey. Eh, voy a pasar tu baño. Sí, sí, sí. Porque estamos en su casa. Eh, voy a arrasar con el charro. Sí. Y hay arrasar que le vale verga, güey. O sea, estás en su casa y es como que... O sea, como decías tú, güey, ¿qué onda este, güey? Ya está en tu cuarto, güey, echado el vato. Bien, bien cómodo. Él dijo que con el celular es como que, puto, ni me dijiste, güey. Ahora, pero también depende de la confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, tu papá cuando fuimos de que, eh, chavos, pues pueden pasarle al baño y ya no pregunten, no sean mamones. Bueno, no dijo eso, güey. Es más, ni toquen, ni toquen. Ustedes entren al baño. Ah, tampoco dijo eso, no mames. Pero también, o sea, como que te dan la confianza. Ah, pues chido. Si ya te lo dijeron, güey, pues le puedes dar, güey. Pero, pues, si al chile, pues no, pues... Güey, pero a ver, estamos... Yo creo que aún así, güey, aunque, o sea, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, aunque su papá me diga, yo me siento con el deber, güey, de decirle, voy a pasar. Es que, por ejemplo, cuando ya estás en una fiesta, güey, en la casa de alguien, y hay mucha gente, güey, ya el anfitón dice, güey, pues me acaba de decir hace tres segundos alguien que va a ir, y luego vienes tú, y luego ahorita viene otro, y otro, y otro. Como, güey, pásenle, todos de aquí son de confianza, pues pásenle al baño. Ya si hay un vergo de gente, y así, pues no. O si no, ya mejor agarras un bote de Thermotech, le pones un chuve de cloro, pinol, lo pones en el pasillo, y que ahí ven. Simón. Pero luego tienes que tú le vas... Una vez lo dices, güey. Es la verga, güey. Y tú, o sea, tú dices... Todos los miados ahí juntos. Y luego dices, puta, güey, mañana en la mañana lo tengo que tirar yo, güey. Y te ensorrea tantito, y ya vale, verga. Y no, pues salpica. Sí, que no lo haces, güey. Que la agarras, güey, la agarra en la botella. Todos los miados, güey. Y te caes... ¡Pásala! Y te caes tantito en la boca adentro aquí. Y tú... A ver, está bueno, güey. Y agarras un paso. Es rico. Es este... Sidra. Güey, a ver, pero habíamos hablado de un chingo de cosas negativas, güey. Pero alguna vez has ido a la casa de alguien y digas, güey, qué chida costumbre. Mi mamá va a este pedo. O alguien. No solamente. Pues he ido a casas... A baños de compas en sus casas. Que a la verga, qué buen baño, güey. Sí, sí. Que digo, eh, güey. Un honor para mí cagar aquí. Que me den la oportunidad. Me quiera cagar ya. Hermano, ¿puedo caer a tu casa a cagar? Es que en mi casa no me siento cómodo. O sea, este... Yo creo que ese tipo de costumbres, güey. Estoy tratando de recordar alguna costumbre que hayan hecho y... Pero... Puras de la verga. Puras culeras. No, yo creo que a lo mejor las reunioncitas familiares los fines de semana. O sea, que son costumbre de que todos los domingos almuerzan... Que va la abuela, el abuelo... Yo creo que eso también... O sea, para mí es como que... Costumbres... O sea, que te invitan a ir con la familia, güey. Sí, sí. O que se me han tocado que... Que de repente es como que... Eh, cae el domingo a almorzar tacos. Vamos a hacer una taquiza, no sé. Y llegas y... Y están todos y tú dices... A huevo, güey. Se pusieron de acuerdo. Y no, güey. Todos los domingos hacen lo mismo, güey. Ese tipo de costumbres. O... Eh... Que por ejemplo, las... Las personas que tienen como que muy ordenada su casa, güey. Ah, sí, también. Y es como que... Pues obviamente no puedes llegar a invadir, güey. Desacomodar las cosas. O es... Cosa que agarro... Cosa que dejan en su lugar, güey. Cosa que ensucian... Cosa que lavan. Cosa que desacomodan... Cosa que vuelvan como... Es si te quedas como que... Verga, güey. O sea, no mames. Yo quisiera hacer así porque... No puedo, güey. Pero... Por ejemplo, tú ahorita... Que vives solo... O sea, eres como un amo de casa, ¿no? Sí, güey. Entonces tú tienes todo limpio. O sea, si vamos ahorita a tu baño, güey. Lo único que no... Sí, sí, sí. Lo único que no, güey, es una... Terracita o un patio chiquito que tengo, güey. ¿Por qué no nos invitas a tu casa? Porque no... Porque me caen mal. Porque no... Nada, no van, güey. Porque no... No lo uso, güey. ¿Me explico? O sea, vamos que hay un cagadero ahorita y hay perros muertos. Sí, pero si yo sé que van a irlo limpio, güey. O sea, no es como que yo los vaya a recibir a la raza, güey. Con la casa sucia. Pero si yo ahorita voy y llego ahí al baño en tu casa, ¿lo voy a encontrar cómo? ¿Cagadito, cagadito? No, no, limpio, güey. ¿Con sus gotitas de meados así en la orilla? No, no, no. ¿Con su papelito así con calca para arriba? No, limpio, güey. Siempre que vengo de allá... Como un boing. Un jugo de boing como un boing. Siempre que vengo de allá para acá, güey, le doy una checada a la casa que no quede nada. Te lo juro, güey. El baño que no está en papel. Te lo juro que sí. O sea, que esté limpio, güey. Porque no me gusta llegar, güey, tener que hacer limpieza, güey. Que huele a cagada. Sí, 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 literal. La cocina es lo mismo. Lo único que no, güey, no me gusta lavar los platos, güey. Y eso sí me cuesta un chingo lavarlos. ¿Y eres de las cosas echables o no? Pero la cocina, güey. No, no, no. La cocina limpia, güey. El comedor limpio, ordenado, güey. La alacena. Mi cuarto es el único que a veces no acomodo. Pero porque eso es de caballero. Sí. El caballero tiene que tener su cuarto marranito. No, cuando vas a coger, lo limpias, güey. No, no, sí, claro, güey. Claro, cuando vas a coger, lo limpias. Te quedas el culo limpio. ¿Sí coges? No. ¿Has cogido ahí en tu casa? No, no, no. ¿No? Nunca, güey. No, nunca. Jamás. Pero si te lo has jalado ahí. A pesar de que a David solo no has cogido. La casa se respeta, dijo mi mamá. Pero la de él. Pues si la casa pasa. Sí. Pero es tuya la renta, güey. Bueno. Otra pregunta que tengan. Culo. Presta. No, pues digo que no, no. Bueno. No, pues yo digo que no, no. Tadadá. El Popodcast se terminó, señores. Recuerden que... Gracias a todos. Sus aplausos. Recuerden que nos encuentran en el Popodcast.com. 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 Siempre hay un merga que quiere cantar. Y en el Popodcast.com van a encontrar todo lo relacionado al Popodcast, todas nuestras redes, todo el contenido, todo, todo, todo. Ahí vienen enlaces. Ahí pícale Popodcast.com. Y ahí vamos a salir. ¿Qué más? Bueno. Redes sociales, contenidos y todo lo que necesitas saber del Popodcast lo encuentras en el Popodcast.com. 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 Y tu podcast cristiano. ¡Sí! Adiós. Tómate el rollo. ¿Qué rollo, güey? Bye. Bye. Bye.